El día de hoy me da mucho gusto recibir a Olga Méndez Juárez, presidenta de Canirac. Olga, ¿cómo le va? Bien, bien, muy buenos días. Aquí estamos compartiendo y para mí siempre es un gusto ocupar los espacios que ustedes nos otorgan con el fin de promocionar lo que es la Canirac, de los problemas que tenemos y sin duda de cómo vendrá este 2020 para el sector restaurantero. ¿Qué es la Canirac? Bueno, la Canirac es la cámara de la industria restaurantera del estado de Puebla que aglutina a todo tipo de comercio que expende bebida ya preparada, comida ya preparada. Llámense desde una lonchería, una tortería, una fondita hasta restaurantes de gama alta que le llaman. ¿Qué garantías me da si yo tengo un comercio de esta índole? Mi madre en paz, casi toda la vida tuvo negocios de comida. ¿Qué me ofrece la Canirac para que yo me pueda afiliar a ella? Bueno, nosotros como cámara lo que hacemos somos la voz del sector restaurantero. Somos los que interactuamos con las autoridades con el fin de coadyuvar al mejor manejo de todo lo que es la tramitología, de los problemas que hay con normatividad, con protección civil, con tesorería. Nosotros somos ese enlace con las autoridades. También nos preocupamos y nos ocupamos en difundir la riqueza gastronómica con la que cuenta Puebla con algunas actividades que se hacen como el Festival del Mole, el Festival de Chile Nogada, Mole de Caderas. Y en este año 2020 tendremos tres eventos también. Vamos a tener un evento internacional porque también tenemos afiliados restaurantes que tienen comida española o alemana o francesa. Se les va a crear un espacio para ellos. También para las cafeterías porque queremos promover el café nacional y las pastelerías. Y bueno, aparte de representar ante las autoridades de promocionar, también buscamos los vínculos y los enlaces para poder tener la capacitación en los temas que le afectan o que le convienen al sector restaurantero estar muy atentos, como el manejo higiénico de alimentos, la atención al comensal. Ahorita que viene todo lo de la nueva ley del uso o no uso de bolsas de plástico, el día de hoy tenemos una plática con medio ambiente, pues reformas fiscales, cualquier tema que le ocupa y le preocupa al restaurantero, nosotros somos ese factor para crear cursos de capacitación. Y tenemos cursos gratuitos para afiliados y otros con costo. Y bueno, ¿cuántos afiliados tienen en carrera? Ahorita actualmente un poquito más de 800 afiliados. ¿No es muy poco para Puebla? Son muy pocos, son realmente muy pocos. ¿Por qué, Olga? Teníamos, cuando yo entré, tengo poquito, tengo cerca de 11 meses, éramos 550. Yo creo que mientras más beneficios le vean a una cámara, la gente le interesa también afiliarse. Por eso es que en esta administración que me toca a mí presidir, estamos buscando beneficios para el socio y que vea la conveniencia de poder afiliarse a calidad. ¿Tenemos un número, una estadística en relación a cuántos negocios de este giro hay en Puebla? Sí, Puebla y zonas conurbadas, un poco más de 9 mil negocios. Realmente nosotros estamos muy bajos. Andan muy bajos, ¿no? Sí, y sobre todo que estamos hablando de que mis representaciones a nivel estatal, por eso es que en este año 2020 queremos trabajar con siete municipios inicialmente, en los cuales ya se ha tenido acercamiento con el presidente municipal y con el director de turismo, con el fin de proveer capacitación a ellos, de crear enlaces, de también difundir la riqueza gastronómica con la que cuentan los municipios. Mucho del trabajo de Canirac se ha centrado en la capital y realmente sí, como ahorita lo menciona, si vemos el número de restaurantes o de comercios relacionados con la gastronomía, el número que nosotros representamos es muy poco. Nosotros, y mi nombramiento como Canirac es levantar la hogar por esos nueve mil, sean socios o no sean socios, la ley de cámaras a mí me obliga a representar a cualquier persona que esté manejando alimentos y bebidas. Dos temas. Estoy platicando con Olga Méndez, presidenta de la Cámara de Restauranteros de Puebla. Les recuerdo que tendremos aquí una mesa de análisis. Vamos a invitar a la presidenta de Canirac y a otros dos miembros de este sector, del sector privado, para analizar qué es lo que está pasando en Puebla. Fue un éxito la mesa de análisis sobre la Fiscalía General del Estado y hoy vamos a tratar el tema aquí de lo que ocurre en Puebla con esta industria de los alimentos. Mencionaba usted que hay una capacitación y aquí me mandan una pregunta, dice, ¿por qué se cobra una capacitación para el uso de plásticos si esta capacitación la da el Ayuntamiento de Puebla? Sí, realmente, por ejemplo, la capacitación inicialmente iba a ser gratuita para 50 afiliados porque es el salón que nosotros tenemos. Nosotros tuvimos que presentar el auditorio de Canaco en el séptimo piso y se les va a dar también material impreso, una ley con requisitos y puntos muy claros. Se les preparó una carpeta en donde van a tener ahí la oportunidad de desahogar todas las dudas que tengan. Entonces, se les va a dar un material impreso que les va a servir mucho. Esto es el resumen de toda la ley, ya muy diluida, muy bien interpretada. Y bueno, el refrigerio del uso de desechables. ¿No habrá temas más importantes de capacitación que se deban abordar? Sí, sin duda. Y nosotros tenemos un calendario ya de temas de capacitación, pero es una inquietud muy fuerte que hubo a final de año, sobre todo porque la ley empezaba el primero de enero con mucho desconocimiento por parte de la misma autoridad. Realmente, nosotros pedíamos, pues, quisiéramos haber tenido esta capacitación a finales de diciembre porque sabíamos que entraba la ley a partir del primero de enero. Aunque sabemos que las multas vienen hasta mayo y julio, creo que mucha gente sí tenía esa inquietud. Por eso es que, bueno, en comunicación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, a través de su Departamento de Medio Ambiente, fue que se programó para el día de hoy. Y el costo, así era, eran para 50 en el salón, sin darles ningún tipo de material. Realmente, la Cámara, sin duda, no vive de las afiliaciones. Uno de nuestros ingresos también es la capacitación. El costo de esta plática es de 100 pesos. ¿Cuánto me cuesta a mí afiliarme a la Canirac y por qué tiempo? Es anual, las cuotas son anuales. La cuota más básica que tenemos es de 1,280 pesos. ¿Qué me dan por esa cantidad? Y le damos un seguro que cubre tres responsabilidades civiles y ese seguro les ayuda para formar su carpeta de protección civil. Entonces, prácticamente lo que ustedes están pagando es el seguro que ampara un año. Y nuestra cuota más alta, un restaurante de gama alta, paga 5,600 pesos al año. ¿Y ahí qué me dan? Lo mismo, lo mismo. Realmente, por ejemplo… ¿Y por qué oscila tanto? ¿Cuánto? Varía el número de mesas, el tamaño del negocio, si expende cerveza, si expende alcohol o si nada más es una tortería. Yo he dicho acá, Olga, y ahora se lo comento así de frente, porque aquí, en este medio, las cosas se dicen como son, que hay muchos restauranteros, amigos de su servidor, que dicen que no les sirve de nada estar dentro de Canirac, que a la hora en que hay turbulencia, líos, por ejemplo, ahora que hay problemas en el centro histórico, pues la Canirac ni fun ni fa. Pues ahí sí yo le quiero desmentir, porque una de las labores, y yo lo pensaba igual, yo decía, la Canirac es el factor que nos tiene que representar, quien tiene que levantar la voz. Y ahora yo invito a algún restaurantero que me diga en qué momento yo no he levantado la voz. He sido muy crítica de las autoridades, tengo la disposición de trabajar con las autoridades, porque así me he presentado. Fue un periodo muy difícil, porque a mí me tocó conocer y tocar puertas con una nueva administración, con políticas y formas de manejo bien, bien complicadas y muchas veces cerradas. ¿Está hablando de quién? Y del Ayuntamiento de Puebla. Ahorita, pues estamos creando enlaces con el gobierno. Y bueno, yo quiero que vean todas las entrevistas, en todo momento y en todo lugar, yo he levantado la voz y he hablado de ambulantes, he hablado de seguridad pública, he hablado del uso de desechables, porque nada más aplica para el establecido. He hablado de normatividad, de protección civil, porque nosotros los negocios establecidos tenemos una sobre regulación, lo he dicho, en bajito y en alto. ¿Y qué pasa con toda la permisidad que se da en el ambulantaje? Ustedes, yo los invito a que vean mis redes sociales. Tiro por viaje, estoy denunciando puestos ambulantes que están instalados en los volardos, estoy denunciando cualquier irregularidad que nos afecte al sector restaurantero. Y yo quiero hablar por mi gestión. Yo empecé en febrero y de febrero para acá yo quiero que un restaurantero me diga en qué momento yo no he levantado la voz y no he representado a ese restaurantero ante las autoridades. He ido a pelear en tesorería por descuentos, por multas, me he peleado con normatividad, con… bueno, no he peleado, he defendido los derechos de los socios en cualquier instancia del municipio. Y también en el Estado estamos haciendo eso. Miren, en ese tema me están reportando aquí, dicen, no reciben asesoría los restauranteros y cuando la solicitan a Canirac, ustedes solamente los contactan con algún abogado. Bueno, yo sí quisiera casos específicos. En el 2020 vamos a tener convenios con despachos. Nosotros no tenemos un área jurídica. ¿No debían tenerla? La tenemos, bueno, la tenemos, pero como una alianza con proveedores. Y yo creo que también para la cuota que están pagando. Muchas veces el socio, hay socios de verdad bien cooperativos, bien participativos, pero yo sí quisiera tener datos… En los momentos muy complicados. Sí, yo quisiera datos… En donde el dinero es el dinero. Sí, sí. Nosotros lo que hacemos es tener nuestro mayor esfuerzo para darles al socio las mejores herramientas y los mejores acercamientos. En este 2020, ¿qué hicimos? Tener convenio con despachos de abogados, con fiscalistas que nos van a dar pláticas que nos atañen al sector… Hasta este año, hasta este año. ¿2020? Sí, 2020. ¿Y qué les van a ofrecer? ¿Asesoría gratuita ya para sus afiliados? Va a haber una lista, va a haber una carpeta en donde ellos van a tener conocimiento de qué es gratis y qué es con precio de convenio con ese proveedor. Aquí, de verdad, yo vine a trabajar, yo no vine a la foto. Y yo quisiera, de verdad, que esas personas que han dicho que no les hemos representado… Porque ese a lo mejor era el sentir de antes. Yo no puedo hablar ni bien ni mal de mi antecesor ni de los antecesores. Yo vengo a hablar de lo que yo estoy haciendo y a partir del 12 de febrero, en mi toma de protesta, fui muy clara y muy directa y dije que les iba a exigir a las autoridades lo que a ellos les corresponde. Y creo que hasta el momento lo he hecho. Me he querido manejar de la forma más clara y transparente y tener la menos cola que me pisen en mis negocios. Es complicado, oiga… Es muy complicado, muy complicado. Es complicado ser presidente de una Cámara en Puebla. Sí, porque nunca le damos gusto a todos. Es bien complicado. Eso es normal. Pero yo trato de manejarme de la forma más clara y transparente, de no tener cola que me pisen en mis negocios para poder hablar con autoridad y ver de frente a las autoridades y a los socios. De un ciudadano tener la seguridad pública. Por eso es que en ruedas de prensa yo siempre he manifestado que le falta mucho por hacer al municipio de Puebla y al gobierno del estado. Yo quisiera estar en la Puebla de hace muchos años en donde podíamos salir, podíamos estar tranquilos, seguros. Todos, todos. Y hablo como ciudadana, con el derecho que me da ser ciudadana de Puebla. ¿Usted ha vivido en Puebla toda la vida? Bueno, yo nací en Teciutlán, desde el 85 estoy en Puebla, vine a estudiar, aquí me quedé. Y bueno, ahora yo siempre he pensado, Dios me dio la oportunidad. Y para mí de verdad que es una oportunidad, porque así como ahorita manifestaba restaurantes que me dicen, ¿para qué me sirve la calidad? Yo quisiera que se acercaran y que vieran los beneficios y que de verdad estamos levantándolos. ¿No debían ustedes acercarse a ellos? Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, pero es bien difícil que se quiten, de que de nada sirve. Ahora levantamos la voz, ahora de verdad queremos ser ese factor de apoyo para el sector restaurantero. 2019 no fue un buen año para nosotros, lamentablemente cerramos con números negativos comparando con 2018. ¿A qué lo atribuyen? ¿Cuáles son las variables? Muchos factores, la incertidumbre política, sin duda la economía del país, la inseguridad, el exceso de ambulantes. En el centro histórico un corredor bastante lastimado por todos esos factores y el caos vehicular que se genera por la falta de sincronización en los semáforos. Ahorita temas como la instalación de volardos y los estacionamientos para bicis. Creo que nos falta, ayer tenía yo plática con gente de movilidad y le decía, no es que estemos en contra, creo que las cosas no se están haciendo de la mejor forma, empezando por la comunicación. Allá hay un regidor, el señor Cobijones, ¿no? Cobian. Cobian, Eduardo Cobian. Se pone en Twitter, Cobijones. Me parece que él es el autor de todo este tipo de cosas. Bueno, él tiene que ver de movilidad, él tiene que ver con movilidad. Yo he tenido reuniones y acercamientos con Eduardo Cobian. Yo he tocado todas las puertas para poder modificar muchas cosas. ¿Qué te dice Cobian de este asunto que se está generando? Pues realmente, incluso ayer teníamos una reunión por un tema de los sapos y bueno, él me canceló la reunión. Hay muchas cosas por hacer con los regidores. Ahorita yo he visto que ellos están interactuando, pero yo creo que él tiene dos responsabilidades, Eduardo Cobian, porque es centro histórico y movilidad. Y son cosas básicas e importantes. Y digo, y así como me llevo con Cobian, me llevo con Luis Acosta, con Libertad de Arriba y con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahorita lo que yo quiero es modificar el Coramón porque hay cosas que se prestan mucho a la corrupción. Claro, hay que ver el tema reglamentario, la normatividad. Que no se trate, como en muchas ocasiones, acuerdos entre presidentes. Se va el presidente y se terminan los acuerdos. ¿Cómo ha pasado con estacionamientos? ¿Cómo ha pasado con la paleta detectora de mentales? ¿Cómo ha pasado con estacionamientos? Que es un punto crítico en donde nos están multando mucho. ¿Nos están multando? Bueno, no cumplimos con los estacionamientos porque nos exigen tener un cajón por mesa en áreas donde se dieron la licencia antes de tener esta reglamentación. Ahora no es que... Eso se llama corrupción. Y es corrupción de quien solicita la licencia como de quien la otorga. Y ya se dieron, y se dieron hace muchos años. Entonces, ahora hay que ver cómo resolver este asunto. En temas así nos estamos metiendo. Por eso es que yo quisiera que un restaurantero que diga, ¿para qué me sirve que sea... Primero que saber quién es. Nosotros de verdad tratamos de dar a conocer todo lo que estamos haciendo. Yo tengo todas las ganas de trabajar. Ahorita termino mi primer año en febrero. Ah, qué bueno. Y bueno, este... Rendiremos un informe. Rendiremos un informe. Nos va a invitar. Sin duda, sin duda. Porque así me manejo. Digo las cosas como son. Eso, eso es importante. Es la política de nuestro medio de comunicación. Olga Méndez Juárez le valoro mucho que nos acompañe en nuestro medio de comunicación. Y dos temas para concluir. Uno, a mí me parece, es la percepción que yo tengo, que al señor Cobijones, perdón, al señor Cobián, el regidor Cobián, pues como que trae el tema, incluso creo que lo dijo aquí la única vez que vino al programa, de peatonizar el centro histórico. Ustedes estarían de acuerdo en ello. Porque todo esto que está pasando, yo lo veo en esa tendencia. Sí, sí. Realmente yo no estoy en contra de eso, pero quiero que se den las condiciones adecuadas. ¿Qué necesitamos? Un transporte adecuado para poder llegar, adecuado y digno para poder llegar al centro. Seguridad. Y yo creo que en muchos, porque comparan al centro de Puebla con muchos centros de otros países en donde el centro histórico es peatonal. Pero yo quisiera que las autoridades primero vieran las condiciones, que se fueran dando las condiciones. ¿Para ustedes sí o no peatonal? Sí, pero con las condiciones necesarias. ¿Cuáles serían? Primero, la seguridad. ¿Seguridad? Transporte digno y adecuado. Y yo creo que controlar el tema de ambulantes. Ok. Porque, ¿qué ha pasado? Liberan una calle y se invade de ambulantes. Entonces, no es que estemos en contra de lo que está haciendo la autoridad. Estamos para sumar, estamos para trabajar de la mano, pero muchas veces se hacen las cosas al revés. Se ponen los volardos y los estacionamientos de bicicleta y después se informa, se dice para qué. Creo que hay, en el ayuntamiento hay muchas cosas por hacer y no nada más hacer las cosas a capricho o a voluntad. Porque así lo he dicho, de la secretaria de movilidad. Sé que el peatón también tiene mucha cultura vial que aprender. Porque se sigue atravesando a media calle, los motociclistas y los automovilistas. Nosotros jugamos ese papel en cualquier instancia de nuestra vida. Es correcto. Entonces, creo que ahorita no, porque no son las condiciones adecuadas para cerrar un centro histórico. Le hago otra pregunta. Estos camiones turísticos son una lacra ya en el centro histórico. ¿Ayudan o no ayudan? Es increíble. Ahora el centro histórico, bueno, lo liberaron del transporte público, ¿no? Lo mandaron hasta por la 18. Pero está invadido con estos camiones de dos pisos que promueven el turismo, que generan un grave conflicto vial. ¿Ustedes están de acuerdo en que ya invadieron el centro histórico? Yo creo que ahí habría que regular esto, porque lo que sí busca un turista cuando llega al centro es una forma de conocer la ciudad y es a través de un turibus. A lo mejor ya se les está pasando la mano con los de doble piso, ya son verdaderos camiones, ya no son trampías. Son unos prepotentes, nefastos los conductores. Y yo creo que ahí sí sería necesario que el turista tuviera esta herramienta para poder conocer el centro histórico y cosas aledañas. Pero, pues con orden, que no afecten el centro histórico. Hay que meterle orden a las cosas. Oiga, y el otro asunto. Aquí hemos planteado el tema, hay un grupo, el grupo Puebla 500, que ya se reunió con los, bueno, pues los propietarios de comercios en centros comerciales, para ver este problema de los estacionamientos en centros comerciales. Pero también hay un problema en el centro histórico. Te pasaste dos minutos y tienes que pagar una hora completa. Sí. Está bien eso, Olga. Yo creo que también ahí hay que normar, que regular. Y a lo mejor que te cobren el tiempo que estuviste. Es correcto. Si estuviste 15 minutos, o sea, me cobras la hora más los 15, más los 30, más los 45 minutos. Pero no regalar un dinero a quien de la nada no los exige. Usted tiene muchos años viviendo en Puebla. ¿Sabía que son dos o tres dueños de todos los estacionamientos del centro histórico? Pues yo creo que así como lo hay en los líderes de los ambulantes, lo hay en los estacionamientos. Pero creo que nosotros, por ejemplo, que hemos dicho, queremos un centro vivo. Queremos que el centro en la noche, pues se le aproveche toda esa riqueza arquitectónica e histórica que tiene. Y uno de los problemas es, cuando es la noche de museos, los estacionamientos hay que salir corriendo porque a las 9 de la noche cierra. Le hemos dicho a la presidenta municipal y en juntas de trabajo con el ayuntamiento, los horarios también tienen que ir de acorde a las actividades que tenemos en el centro. Los viene, viene, que ya son dueños de la… Y a lo mejor, ¿qué quiere hacer ahorita? De la cinta asfáltica. Sí, el ayuntamiento poner los parquímetros. Pero pues también, si pone los parquímetros ese dinero, la mayor parte va a ser para un concesionario. ¿Y qué me va a garantizar yo estacionarme en la calle? Y el parquímetro puede ser una buena solución para la ciudad, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda alguna. Olga Méndez, para terminar, la invito a que de este lunes en 8 nos veamos acá para una mesa de análisis sobre el tema turismo, restaurantes y hoteles. Sin problema. De verdad, yo quiero ser aliado y ustedes son un factor bien importante. Los medios de comunicación para mí son una alianza porque es el medio que transmite lo que la Cámara tiene, lo que la Cámara hace. Pero no se preocupe, aquí casi nadie se va a enterar. Solamente tenemos 16 mil seguidores. Y yo hablo, siempre he dicho, mi pecho no es bodega y digo las cosas como va. Olga, gracias. Muchas gracias. Al contrario. Olga Méndez, presidenta de la Canirac. Gracias.